Ritmo que se siente Enrique de la Torre, báilale Dices que no me quieres y que te vas a ir Nada puedo decirte, tú lo quieres así Pero vas a pagar y te arrepentirás Pero tarde será, no me hallarás aquí Pero vas a pagar y tendrás que llorar Porque algún día sabrás lo que por ti sufrí Oye, que sí sufrí Germán Junior y Jonathan de la Torre A gozar Sé muy bien que no es fácil ya que todo te di Mas no voy a llorarte, te dejaré partir Pero vas a pagar y te arrepentirás Pero tarde será, no me hallarás aquí Pero vas a pagar y tendrás que llorar Porque algún día sabrás lo que por ti sufrí Oye, que sí sufrí Oye, que sí sufrí Y llegó Pianito Candente Música 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 Música